Hola, bienvenidos a este vídeo. Hoy vamos a probar una inteligencia artificial que pretende averiguar si una voz es humana o es producida artificialmente. Algo que cada vez cuesta más distinguir debido al avance de la inteligencia artificial en estos aspectos de creación de voces que parezcan humanas. Tengo una voz creada por mí, vamos a escucharla. Hola, bienvenidos a este vídeo. Yo soy un humano. Espero que mi voz no sea confundida con la de un robot. Muchas gracias por la visión. Bueno, ¿y tenemos la voz creada por inteligencia artificial? Hola, bienvenidos a este vídeo. Yo soy una voz sintética, por lo tanto, no humana, espero no confundir a nadie. Un saludo. Bien, pues vamos a ver si esta aplicación web detecta correctamente cuál es la voz sintética. Vamos a lograrnos con Google. Perfecto, vamos a cargar primero la voz humana. Tiene que ser en MP3. Le damos al botón azul. Y me dice que al 99% es una voz humana. Vamos a limpiar para poder cargar otro. Esta es la voz sintética. Y me dice que también es humana, por lo tanto, de momento no funciona. Y hay que tener en cuenta que está en fase beta. Aunque os parezca una tontería, cuando esta página funcione bien puede ser muy importante para detectar estafas. Y en definitiva, para saber por el motivo que sea, si una voz es humana o no. Yo sinceramente pienso que con el paso del tiempo, la inteligencia artificial no va a poder distinguir las voces humanas de las voces creadas con inteligencia artificial, valga la redundancia. Puesto que estas cada vez se parecen más a las voces humanas y esto no ha hecho nada más que en peso. Así que todo esto de la inteligencia artificial va a traer problemas, aparte de beneficio. Bueno, ya lo veremos. Un saludo y buen día. Chao.